Música 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 Así era como literalmente se trabajaba en la época de 1700 Música 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 que se utilizaban esto es toda la historia en general el museo representa la historia de los contratos de las tierras y yo no me encontraba en las niñas chupacabras eso que es que te inyectaran con esta carne de los mazones más por arriba está un una estructura pues basada en mazonería la estructura es mazónica igual acá a este lado hay un pedofoncito donde entras a una casa y adentro está una bóveda donde se dice que te decía las rimones y mazones el pupe ahí detrás de ahí y los teléfonos está el iphone el iphone de antes filtro de agua de piedra caliza filtro de agua de piedra caliza así es aquí en Aquileserdán fue donde se fundó el segundo banco a nivel nacional el primero fue el banco de París en la ciudad de México se fue necesario fundar un banco aquí porque era tanto el comercio y la plata que se extraía que pues se necesitaba rápido el comercio y como era tanto los lingotes que tardaban de 3 a 4 meses en llegar a la ciudad de México a los burros o bueyes pues se decidió hacer un banco aquí así están los billetes ahí están las monedas también igual en el recorrido cultural se ve todo esto se ve toda la historia de Aquileserdán nos llevamos por los que se vieron allá pues son los monumentos más históricos y se les cuenta toda la historia era un niño ahí minero aquí entramos a los 300 comunes ¿qué onda ahí? ¿qué onda ahí? ¿qué onda ahí? está poseído ese rollo las bolas estas de cierre que están aquí abajo eran para triturar el lino pues en general sí porque se acababan a ver porque eran muy grandes y lo que hacían era triturando todo metían unas torvas y empezaban a girar y metían las bolas y acá te quedaban acá otra vez hay entes entes malignos ¿tú qué sientes? ¿sientes una presencia? no ¿no? ¿por qué no corres de lugar? nada más esta es una de las piedras que se traía de la migurie fue la primera mina en Chihuahua y fue donde se inició el primer dengue bonito de la migurie y esto es todo fue la herramienta esta es la herramienta de la minería y esto es con lo que he trabajado y esto es lo que me gusta un maconchito 1 1 2 2 4 5 6 6 7 ¿que armadillo? un casco de armadillo ¿cuál fue? en la mina generalmente se utilizan los verdes los rojos y ya tienen un pejito en la habitación igual con este ya era donde se acarraba agua esto es aquí te ponían dos gotes en ese lado y otro lado y te lo ponías en las aulas y a cargar el agua andale y están los de ellos que es el curro y la novedad ¿y este era el dinero de las morras? este es el tesoro que tienes escondido ahora actualmente no toda la historia y y y y y y esta bala de cañón carnal creo que es el peñón de los y 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